Esta temporada si te invitan a Karmaland 5 ahora si participarías Es que sabes cual es el problema con Karmaland Eh amigo Que es una mierda, no mentira Que yo no juego Minecraft, osea no entiendo de Minecraft A ver ya me veo el clip recortado, es que es mi problema eh Que hago todo para que, yo hago las cosas como para que encajen perfecto el clip Eh no no, osea yo no juego, porque yo no entiendo de Minecraft Osea, no entiendo entonces Y tampoco es como que me haga ilusión querer aprender Osea porque es cierto que es una excusa barata Porque si yo realmente quisiera participar aprendes Osea si tu no puedes hacer algo Y te das ilusión hacerlo pues aprendes Y ya esta, pero el problema es que a mi no me da perecita Osea no es algo que me motive Pero, pero por eso No porque crea que es mala Ni nada, osea seguramente será muy buena Si no no tuviera el éxito que tuviera Así que eso, a ver que ha ganado Divina me puede, no vi que ganó Alguien puede ver que ganó en la encuesta No, no